Música Mayra Villacorta, una vida al compás de la danza Yo comencé a la edad de nueve años aquí en Ballet Studio con Doña Alcira Alonso Ella ha sido mi primera maestra y prácticamente ha sido mi única maestra de ballet clásico Comencé a los nueve años aprendiendo Royal Academy of Dancing Música Poco a poco Mayra fue conociendo e interiorizando la técnica de la danza Cada movimiento suyo reflejaba el deseo por llegar a los escenarios y mostrar su arte Un sueño por el que luchó sin rendirse a pesar de la intensidad de los ensayos y las clases Tuvimos un coreógrafo que Doña Alcira invitó, que era Pero, como les diría, enojadísimo y todo Pero, ¿cómo se llama? Nos hizo en un fin de semana aprendernos todo el Ballet Coppelia Y el Ballet Coppelia son tres actos O sea, estoy hablando de tres actos de casi 45 minutos Y nos lo aprendimos en una, ¿cómo se llama? Sábado y domingo Eso sí que los ensayos terminaban una o dos de la mañana Pero eso ha sido, eso ha sido la maratón más grande que hemos recibido de Ballet Con la misma pasión con la que bailó Coppelia Mayra mostró su talento en América América Un hombre y América Mágica Coreografías diseñadas por su maestra, Alcira Alonso La guerra civil que vivió El Salvador Provocó un freno en el desarrollo artístico de Mayra Pues aunque ella continuó con sus clases de ballet Los representantes de la Royal Academy of Dance Ya no regresaron al país para examinar el aprendizaje de las nuevas balletistas Obstáculos más que todo, bueno, creo que todos los sufrimos Que fue el conflicto armado O sea, fue una parte, una época en que nos quedamos todos como estancados Que no pudimos seguir adelante Que hicimos ballet, o lo que hicimos, o sea, en la danza Pero que no nos dejó continuar, sino que había limitantes En 1986, las puertas del ballet folclórico de El Salvador se abrieron para Mayra Al principio ella fue maestra de ballet clásico Más tarde comenzó a formar parte del elenco Desde ese día hasta la fecha Ella ha participado en presentaciones a nivel nacional e internacional De hecho, Mayra junto a sus compañeros Han llevado parte de la cultura salvadoreña A países como Estados Unidos, México, Guatemala, Honduras, Francia, España, Costa Rica, entre otros Al finalizar la guerra, Mayra ya se había consolidado como bailarina Y para ella, era el momento indicado para enseñarle a las nuevas generaciones El arte de la danza Mi rol como maestra comienza a las cuatro y media de la tarde Aquí, y termina hasta que, no sé Hasta que el cuerpo ya no aguanta Porque nunca se deja de enseñar Para mí, mi desarrollo más grande es ser maestra Siento que es lo más... Es en donde Dios me ha dado la capacidad para enseñar Día con día, Mayra Villacorta continuará haciendo realidad su gran sueño Bailará para su público Y continuará enseñando a las nuevas generaciones su amor por la danza Yo siento que a cada bailarina se le llega su tiempo Entonces, lo que más me gustaría Y primero Dios Seguir adelante En la enseñanza del ballet clásico Y en la coreografía Porque a mí sí me gusta mucho coreografiar Y también se le llega a la clase de 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 la clase Gracias por ver el video.